¿Cómo están queridos amigos de Yo Influyo? ¿Otra vez estamos? Y yo quisiera regresar un poco al tiempo, al primero del año. El primero del año recibimos un mensaje de Delecto 16. Generalmente siempre envían los santos padres un mensaje sobre la paz. Y como tuvimos el Encuentro Mundial de las Familias, pues dejamos eso entre paréntesis. Sin embargo, es muy importante retomar, porque el mensaje hablaba precisamente de combatir la pobreza para alcanzar la paz. Y aquí teníamos nosotros que pensar en qué consiste la pobreza. Efectivamente, la pobreza puede referirse a un aspecto físico, corpóreo, y a otro aspecto espiritual. Con respecto a la parte física, a la parte corpórea, tenemos que hablar de los bienes que hay sobre la tierra. Y respecto a los bienes que hay sobre la tierra, todos tenemos el derecho de compartirlos y de disfrutarlos. Por tanto, el combatir la pobreza desde este punto de vista, sería tener conciencia de que muchas veces cuando una persona tiene más habilidad para hacer fructificar esos bienes de la tierra, cuando por sus circunstancias familiares, personales, por su formación o también por su capacidad natural, tiene esa capacidad de hacer florecer esos bienes. Tiene también la obligación de comunicar esos beneficios y de derramar esos adelantos que puede alcanzar una persona para que otros también lo disfruten. Es decir, en ese sentido tenemos que darnos cuenta de que todas las personas somos corresponsables de los demás. Y cada uno, desde su capacidad, tiene que aportar para eso, para hacer fructificar esos beneficios. Por otro lado, es importantísima la pobreza espiritual. Con respecto a la pobreza espiritual, tendríamos que hablar de que muchas veces una persona que tiene esa capacidad de hacer fructificar los bienes materiales, puede tener también una gran pobreza espiritual, cuando no ve a los demás en sus necesidades, cuando no tiene esa capacidad y esa sensibilidad de comunicar a los demás lo que pueden disfrutar. Cuando se apropia de las cosas solamente para él, esa persona tiene una deficiencia espiritual muy grande, es pobre espiritual. Y en ese sentido, una persona que fomenta la pobreza no está ayudando a vivir la paz. Que tengan ustedes un buen tiempo y muchos saludos. Nos veremos la próxima semana.